Despierto para pensar en ti, cuando trabajo te estoy mirando, cuando platico nada es de mi, nunca jamás podré abandonarte, he de seguirte por donde vas, si no me quieres yo si te quiero, si me desprecias te quiero más, si no me quieres yo si te quiero, si me desprecias te quiero más. Cuando te enojas yo soy la calma, si estás alegre todo es cantar, así como eres yo así te quiero, y aunque no quieras yo te he de amar, así me dices que si te quiero, así me pides que te ame más, soy marinero y tú eres la estrella, y la esperanza en medio del mar, y la quietud de noche de luna, vuelvo a sentir tu amor mucho más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!